Su comisario, Luciano Fernández, segundo jefe de comisaría Cerrito. Bueno, accidente de tránsito anoche, gracias a Dios, y por las características del siniestro, te sacaron barata, podríamos decir así. Buen día, Sergio, para hoy tu asunto. Así es, el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, se recibe un llamado a dependencia, dando aviso de un siniestro avial, en Ruta Nacional 12, a la altura más o menos de AFA, que sería kilómetro 484 aproximadamente. Nos dirigimos al lugar, y bueno, contratamos la veracidad del hecho. Eran tres vehículos involucrados, un Chevrolet Corsa, un Nissan Sentra, Versa, perdón, y un Renault 21. Bueno, al llegar al lugar, algunos de los ocupantes que venían en los vehículos ya habían sido trasladados por familiares de los mismos a nuestro escondio local. Logramos entrevistarnos con algunos de los ocupantes de los vehículos, y en primera instancia, los que nos manifestaban, en el que los únicos que iban a sufrir eran dolencias, a primas facies, se lograba establecer que eran lesiones leves. De igual manera, se comunicó a Fiscalía, de investigación y litigación de lo ocurrido, se le dio intervención a la criminalística, a la parte de accidentología avial, al lugar acudió Bombero Voluntario de Cerrito, que colaboró, y puesto que caminero Santa María, que colaboró con el corte, ya que por la magnitud del siniestro, estuvo mantenida la ruta cortada, corte total, hasta que llegara la persona de criminalística para que realice las pericias correspondientes. Una vez que criminalística se hizo presente, realizó las labores del peritaje, digamos, se pudo liberar un carril y hacer un fluido de tránsito asistido, digamos. Bueno, en el Nissan Versa y el automóvil Renault 21 circulaban en sentido Cerrito, Paraná. No así el Chevrolet Corsa, que circulaba en sentido contrario, desde la ciudad Paraná hacia Cerrito, digamos. Bueno, las causas del siniestro, eso se va a establecer mediante el resultado de las pericias del personal de criminalística, accidentología avial, pero lo que se puede establecer en primera fase es que uno de los vehículos que realizó una maniobra, digamos, que invadió un carril, no sabemos cuál ni cuáles fueron las causas, digamos, ni las circunstancias, lo que provocó un choque frontal, digamos, entre el Chevrolet Corsa y el Renault 21 y un toque, digamos, con el Nissan Versa. En el Nissan Versa iban cuatro ocupantes, los cuatro mayores de edad, obviendo acá de la localidad Cerrito. En el Chevrolet Corsa también tres ocupantes mayores de edad de la localidad Cerrito y en el Renault 21 dos ocupantes mayores de edad también de Colonia Crespo. Bueno, intervino también la médica policial, quien examinó a todos los ocupantes de los vehículos, determinando que todos habían sufrido lesiones de carácter leve. Así que, bueno, luego de haber hecho las pericias, bueno, comisionaron la grúa correspondiente del seguro, lo que se ayudó también al corte de tránsito para poder trasladar los vehículos de la banquina, digamos. Muchas horas de operativo. Sí, más o menos el corte se inició a las 20 y se reanudó el tránsito asistido aproximadamente 23 horas, 23.30. ¿Y se despejó? Y se despejó total a las 0.00 aproximadamente. Después se hicieron un corte intermitente para asistir a la grúa que pueda cargar los vehículos que estaban en la banquina, sobre la ruta, digamos. Bueno. Dadas las características, podemos decir, gracias a Dios, sin víctimas. Y sí, teniendo en cuenta que en el horario que se produjo el siniestro, las precipitaciones eran fuertes, digamos, la visibilidad era reducida. Si bien era lo que ayudó, es que era un llano, digamos, que si bien la visibilidad era, se dificultaba, pero dentro de todo, los vehículos que venían circulando pudieron evadir, porque uno de los vehículos había quedado sobre la cinta asfáltica. Así que podemos decir que sí, que no pasó mayor. Y una recta prácticamente. O una recta, exactamente. Además de llano, una recta que permite mejor visibilidad. A pesar de la lluvia, en el momento que estaba cayendo, pudo haber sido peor. Solamente recomendar, como siempre, en ese caso, viajar a velocidades reducidas y evitar dolores de cabeza. Exactamente, con precaución. En lo posible no exceder los 110 kilómetros por hora. Y bueno, si es posible, si uno no se siente seguro, parar y esperar a que pare un poco, digamos. Bien, las actuaciones ya se giran a, o lo hizo directamente a la accidentología, había en el lugar y se la quedó. Se inicia un legado, digamos, una causa judicial por el accidente de tránsito y se va a la fiscalía por el tema del accidente con lesionado, leve. Bueno. Las fines de semana se vienen, pero me parece que con poca actividad por la lluvia, ¿eh? Sí, por el momento, bueno, no sé, lo único que estaba programado aparte de fin de semana era el carnaval de antaño, que no sé si se va a llevar a cabo o no, debido a la inclemencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Y después sí, torneo para la campaña, iniciaría el próximo fin de semana, así que sería con poca actividad por el momento. Y de visitante. Y de visitante, exactamente, de visitante. Después sí se abre la fecha de local. El fin de semana largo, si no queda libre, no sé si queda libre. No, creo que no. No, entonces jugaría acá. A trabajar, no queda otro, ¿no? Bueno, Sergio, muchas gracias. Gracias a usted por la atención, ¿eh? No, por favor.